¿Qué piensas aquí que la peleta está embarazada? Ahora sí, diga aquí todas tus palabras, todas tus palabras. ¡No me digas eso, Chay! ¡No me digas eso, Chay! ¡Qué! Ese sacrificio, güey, es el mejor sacrificio que vas a dar en tu vida. Buenas, hermano. Felicidades. Gracias, chamón. Te he vuelto una persona importante para mí. ¿Cómo te voy a agregar, Chay? A ver, a ver, último, para agregarle, agrégale algo padrino. Eh, güey, ¿quién será para hacer? Yo quiero que te vaya bien, güey, quiero que... Pues para mí es como también, ¿sabes? Como... Somos familia, güey. ¡Ey, qué rollo plebes! Aquí reportamos de su compa, Chay. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Un video, compas, que la verdad me siento bastante contento al compartírselos a ustedes. El día de hoy nos encontramos en Guadalajara, porque ya estamos a solamente unas horas, amigos, para empezar el Chupi Podcast en vivo. La verdad me encuentro muy, muy nervioso. Esperemos que todo salga muy bien, que es la idea, obviamente. Y bueno, como ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, así es, mi gente. El día de hoy le vamos a dar la noticia al squad de la muerte que voy a ser papá. Que mi morrita y yo vamos a ser papás. ¿Estás listo, mi amor? Sí, habla despacito, porque no puedes saber si los cremes están ahí escuchándote. No creo, es que, ¿qué les gusta? Estamos aquí en un depa y aquí en la sala está dormido el checho y el ramo. Y después se cansa por aquí. Ahí está el checho y por ahí está el ramo. Pero bueno, amigos, esa es la idea del día de hoy. Darle la noticia al squad de que voy a ser papá y de que mi morrita va a ser mamá. Vamos a ver la reacción de ellos. Ahorita estamos grabando a la sorda, obviamente. Este video no se tiene que dar cuenta nadie de que se está grabando. Tengo pensado darle la noticia a la plebada cuando estemos en el show. Antes de salir a dar el show, tengo pensado darle la noticia cuando estemos en el camerino. ¿O tú qué opinas, amor? Yo creo que se lo dejo en el camerino. ¿Antes del show o después? Yo no voy a ir. No, antes no. ¿Antes del show, va? Sí. Y capaz se habla un poquito de eso ya ahí en el Chupi Podcast. Pero bueno, raza, ahí tenemos ya listo la cajita con la misma con la que le dimos la sorpresa a mi papá. Ahí tenemos todo listo, amigos. Solamente es esperar a que caiga la noche y poder darles esta gran sorpresa. La verdad, no me imagino todavía cómo pueden reaccionar los plebes. Eso lo vamos a descubrir en la noche. Y pues nada, vamos a estar grabando a la sorda, amigos. Salimos a desayunar y el niño... ¿Te veniste la moto de allá o qué? De Culiacán. De Culiacán. Eh, ahí viene, ahí viene el... Agárralo, güey. Al 100, carna, de tú. Qué bueno. Bueno, raza, aquí andamos ya en el super. Vamos a comprar algunas cosas. No sé por qué estoy grabando este video. Aquí anda el compañero conmigo. Hola, buenas noches. Oye, güey, hoy en la noche les tengo una sorpresa, güey. Sí. Güey, que les tengo una sorpresa por ahí. No sé cómo vayan a reaccionar con las... Ah, te vale ver. No, yo sé que cuando la veas, no te va a valer ver ella. No te va a valer ver. Ah, andas el perrito. Yo sé bien. ¿Cómo la ves? No, está bien. Date, date, date. Date, sale. Vamos a ver si es cierto a la vez. ¿Qué no me interesa? Lo voy a sorprender. ¿Lo vas a sorprender? Lo voy a sorprender. Tienes una sorpresa muy sorpresiva. Es una sorpresa, güey. Ah, güey. Todos van a caer. La mierda del chay. Qué loco está, bro. ¿Cómo la ves? No, no, no. Sí te creo. Así que... Algo sé de eso. Al rato checamos de ese rollo. Ahí estamos pendientes. Ustedes ya saben de qué les hablo. Amigos, una de las personas que ya saben que la Perla está embarazada. Miren. ¿Quién le mató? 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 No puede que andan para aquel lado. O sea, acá le dije al niño, pero... O sea, le dije. Les tengo una sorpresa. Lo voy a sorprender, le dije. Sí, 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 sí. Pero no, no sé por nada. Yo escuché una noche que dijiste. Yo escuché una noche que dijiste que les ibas a decir una sorpresa, algo así. Sí, pero no. Yo dije, a lo mejor los Pleds se la van a oler o algo porque la Perla tiene todo el camino a quejarse, que le duele algo, que tiene sueños. Todo. ¿Qué piensa aquí que la Perla está embarazada? Ahora sí, y aquí todas tus palabras. Todas tus palabras, ¿a qué? La de esta sí está bien, ya vamos a delijar. De cuenta que aquí a principio, pues no salió. ¿Cómo reaccionar? No, porque yo en tío estaba muy llorando. Porque yo estaba como en shock de que, ay, ¿qué hice? Bueno, uno que sí sabe qué hice, ¿no? Pero una camioneta. Pero como que no nos podía creer y ni fui a ver, ella sí que es realmente esto o no. Entonces no salía así, pero ya estaba así. Ahí estamos. ¡Ay, chingada la mar! ¡Ay, chingada la mar! Y el día de hoy se va a saber, ¿no? Sí, los plebes. Estoy nervioso. ¿Tú cómo te sientes, Reina? Yo me siento, no sé cómo me voy a reaccionar. Bueno, ahí estamos, plebes. Aquí nomás les grabo a la sorda, porque los plebes no son para aquel lado. Lo que quiero es que no me vean grabar, porque me van a decir, hey, ¿tú qué estás grabando? Y pues eso es que me escondo para grabar. Pero ahí les va. Kislev ya sabe sobre el embarazo. Y la Paulina también ya sabe. Nomás que la Paulina no se encuentra aquí y no vino. Pues nada, raza. Al rato a ver qué les grabo, porque la sorpresa es esta noche. ¡Vámonos! Vean nomás. Aquí a mis espaldas tengo varios comediantes muy, muy chingones, la neta. Amigos, me siento muy nervioso por la noticia que les voy a dar a los plebes. Hoy, antes de empezar el show, a la ver, ni nunca me había sentido tan nervioso. O sea, traigo dos nervios encima. ¡Qué nervios! No sé cómo se le dice, pues, pero traigo nervios por el show. Y traigo nervios porque también les voy a dar la noticia a los plebes que la perla está embarazada. ¿Qué voy a hacer, papá? Bueno, razita. Ya mero llega el momento donde les doy la noticia. Y pues nada, giren. ¡Qué chulada! Ahí estamos pendientes. ¡Ánimo! Bueno, amigos. Creo que ya está llegando el momento de dar la sorpresa a los plebes. Aquí ya ando alistando las cosas que me voy a llevar al show que voy a ocupar. Aquí tenemos la máscara del chango. Y, watchen, aquí tengo clavado la prueba. La prueba de embarazo. ¿De qué? Verga, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Hay que empacarle, hay que empacarle. Y bueno, gente. Ahora sí yo creo que la próxima toma que van a ver va a ser por allá por el show. Así que mi gente, nervioso pero contento. Vamos a ver cómo sale. Venga. Plebes, pues, su chingada. Estaba a punto de dar la noticia a los plebes. Cuando me acordé que se me olvidó una playera y un short que voy a ocupar para el show. Ahí viene el Rafa en chinga para llevarme aquí al depa. Y voy a ir por ello, pues, porque ahorita ya no vamos a subir a las 9 y media. Y son las 9 a la verni. Yo creo que le voy a dar la noticia a los plebes después del show a la verni porque voy a llegar barrido. Bueno, gente. Pues, quédense hasta que le dé la noticia a los plebes. ¿Qué pasó, güey? Les tengo una gran noticia, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué noticia? Estoy a punto de decirles, pero podía ver el detalle que hubo. Sí. Me siento bien contento, güey. Yo desde el día de ayer vengo grabando un video a la sorda. Vaya, güey. Vaya, güey. ¿Listo, chicos? Ya lo van a presentar. Ahí va. No, no, no. No, ahorita lo dice, ahorita lo dice. No, de una vez, de una vez. Dilo, dilo. Yo no quiero abrir, güey, el detalle. No, de una vez. A ver, a ver, no me digas eso, Chay. ¡Chay, Chay, Chay! ¿Qué? ¿Qué pasó, Chay? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No salía! ¡No me la salía, güey! ¡No me la salía, güey! ¡Hijo, venga! ¡Hijo, es un... ¡Mamá! ¡Qué lindo, Chay! ¡Felicidades! ¡No, no salía, güey! ¡Dilo, fija, fija, fija! ¡Fir up! ¡Fir up, fire, fija! ¡Qué lindo, güey! ¡Hey, güey! ¡Felicidades! Se lo conté así rápido porque andamos apurados pero estoy emocionado, todo bien, todo bien, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, vamos vamos aquí por la verga, eres una verga, grábatelo, 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 vamos team, mira ya salió, el héroe, eres el héroe, gracias, a la verga güey, trono al evento, ahí está güey, ahí está, es lo que haces aquí, y la arrojaste a la verga, la neta güey, me la solí, te acuerdas que te pregunte, 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 eh güey, porque la perla estaba en los estudios, eso era la verga, la embarazaste, te pregunte a la verga, te torcí perro, ay a verga, desculpa, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos equipo ¡Plebes! y esto fue lo que me dijeron, venga saliste con la tuya, finchichango, ¿no? oye, fue un niño, güey pues ya, aquí está el niño, ¿amagaste, no? oye, 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 ya diste yo la parte güey, esa donde le doy la noticia güey, y yo me fijé en la reacción de todos pues, y tu reacción fue así como que, como que ya sabías, decía que ya sabías, yo sabía, yo sabía, yo sabía ya platicaba, ya platicaba, empezaba a platicar en su suplemento acá, de que, ¿qué te decía? me decía, uy, yo veo la neta ya, ya quiero tener un hijo güey jajajaja, ya güey, y lo que le digo, aunque ya quisiera, no lo contaba pues, sí, 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 pues no lo contaba sí, sí, luego, fotito acá en salud digna, y había visto la perra un día antes, bien fresca, güey, porque estaba enferma, güey, estaba enferma oye, güey, no, pues, unas palabras, ¿para qué tienes que decir, güey, por todo eso? pues, unas palabras que tengo que decirte, muchas felicidades, güey, por haberte jalado esta nueva etapa mira, güey, tú sí tienes ceja tú también, pero, güey, me distraigo, me distraigo hubo un detrás de cámara, pues, en esa ceja mucha felicidad por esta nueva etapa mucha felicidad por haber tomado esta decisión muy importante este, vamos a ver cuándo te alcanzo ¿cuándo te alcanzo? pero ya tramitando ¿crees que, que, que me alcances pronto? sí, 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 te obvio, pero no te voy a alcanzar ¡ay, a ver, güey! te voy a tramitar ahí, candidata ah, ok, sí vamos a hacer un video, niño, güey, de buscándote novia a la vez ¡ay, güey! para la vida una excepción una excepción una excepción no, pues, es que hay muchas muchachas muy guapas sí, 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 a huevo pero, pues, este, quizá no es el momento simplemente ¡a huevo! y, pues, felicidades, güey, a la que todo salga bien que, que, bebe por salud pero me lo digo niño o niña, no importa no importa no importa que que la tengas que la tengas con gusto a huevo que lo tengas con gusto no lo sabemos todavía que, pues, que lo busques, güey, que le transmitan lo mejor de ti a huevo, porque ya es una educación que yo tengo que transmitirle así ¿sabes? mi pedo hacerse hombre a la ver y a darle y aguantarse todos los negativos para no darle mierda a mi pedo ¡a huevo! si es cierto que si te lo quieres chingar de más Starling que si que le estás haciendo un pendejo con el Starling te va a hacer la pida si, 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 si que si la anda cagando uno hablando de mal a la mujer ¡eh! Starling eso determina un hombre en mi opinión a huevo entonces, pues te quisiera compartir eso y pues nada, carnal felicidades gracias te has vuelto una persona importante para mí y a llorar a llorar a llorar sí, güey los chagos si lloran, güey, ya en la selva, pues si lloran y pues nada, güey no, pues gracias, pa, muchas gracias, la neta si me toca bautizarte al chiquito ¡eh, gato, güey! sin palabras, vamos a continuar con este show estamos de tiro y pues bueno, güey, muchas gracias esta noticia decidí hacerla antes del show, güey se recibió la verdad antes pero, pues dije no, a la vez y te llamaste con el timing, güey no, y... en el momento en el segundo cero cuando ya estamos a punto de salir al show desde que en tres segundos, cinco segundos no, no, y ahí te va pues el papá ¿qué opinas, güey? te estoy llorando que eso es un verdad antes de eso, ¿qué opinas cuando la carica se me olvidó? se me olvidó la playera y el show, güey tuviste para ver y te dije te dije, güey, ¿qué te dije? si, me dijiste es que iban las cosas de una vez o sea, que chabas a la mano de una vez dijo, ¿qué dijo chabas? ay, está que me dejamos la garra y pedo vale iberni, vale iberni pero, pues bueno todo salió bien y se malió muy moreno, ¿no? si, se malió muy chiquín la única cosa que tenía que hacer bien jajajaja 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 jajajajajaja Pero, pues bueno, ahí estamos bien pero, pues son cosas que... Detallitos que... de aprendizaje de aprendizaje como dicen el niño y yo para otro el te olvido para otros se me olvidó verga eso es rico la vega bueno, gracias pa, por las palabras ahí estamos al tiro Y bueno amigos Ahora nos encontramos Con el compa Miguel Ads Que rollo padrino Aquí nomás irá visitándote wey Para que me digas tu experiencia Wey del día que le dije que iba a ser papá Wey Ese día nos dijiste que nos tenías Una sorpresa Pero yo pensé que era por Por el video que ibas a hacer de la broma Yo por eso pensé Pero cuando te pusiste bien emocional wey Y que sacaste la cajita Dije tronó Y yo te miré a ti wey Y tu decías No chay No chay No chay No me digas eso chay A la vez no me digas eso chay No mames chay Yo desde ahí dije tronó Valió madre Pues ya ve wey ese día wey cuando leí la noticia Pues todo fue bien rápido Pues programado bien apurado Ya teníamos que subir Y pues fue bien apurado ese rollo wey No hubo chance de Fue algo muy emotivo wey La neta fue algo muy emotivo Estuve bien chilo wey ese momento Ya lo diste wey Y estaba perro wey la neta wey Sí Porque cada quien hizo como una reacción diferente wey Yo quiero ver ese video wey la neta Tiene un perro wey ¿Cuándo sale? ¿Viernes de mañana? Ah mañana Mañana sale Oye wey Pues nada unas palabras que tienes que decirme gallo Porque ya que ese día no hubo chance de De nada Mira wey para empezar muchas felicidades wey Tú que ya sabes pues que el amor de un papá Te voy a hablar Te voy a hablar desde la voz de la experiencia wey Eh Este está buena plebe la neta Te viene Pues te viene un cambio de vida wey Te viene un cambio de ritmo de vida Ahora pues Todo lo que tú hagas Vas a tener en la cabeza una responsabilidad Vas a tener en la cabeza pues Los riesgos que puede tener tú al hacer algo Porque pues estarías afectando ya una familia Ya un hijo Cada cosa que tú hagas va a tener una consecuencia sobre tu familia No nada más sobre ti pues A huevo O sea es tu familia tu mamá y tus papás no Pero ahora es tu familia Ya mi familia aparte Tú estás formando es lo que tú estás haciendo Si me he puesto a pensar en eso wey O sea no voy a ser papá O sea la familia que antes era que era mi mamá y mi papá Con los que vivía yo Ahora yo tengo mi familia Porque ya viene un hijo Esa era la familia de tus papás Ahora tú viene tu familia A huevo Entonces wey es Cosas que debes de tener en cuenta Es la paciencia wey Mucha paciencia Es algo de mucho sacrificio No te quiero asustar nada más porque Todo ese sacrificio wey Es el mejor sacrificio que vas a dar en tu vida ¿Por qué? Porque lo vas a hacer por las personas que más quieres en tu vida Entonces vale totalmente la pena wey No lo imagino Y pues es un motorcito wey que te va a sacar adelante bien perro wey Y también te quiero decir que pues eches la manita y no dejes toda la tarea a una sola persona Ah mi morrita Somos hombres Somos hombres Pero pues también nos toca Nos toca Y es nuestra responsabilidad Este Es nuestra responsabilidad No apoyar Sino ser parte de la crianza de la cultura A huevo No pues Por ese lado yo pienso que si voy a ser buen padre Porque a mi me gustó mucho Eres muy niñero O sea que tú te has dado cuenta que yo soy muy niñero Pero una cosa es ser niñero Cuando los bebés están contentos y jugar con ellos Y otra cosa es cuando Es cuando quieren vivir Y cuando cambia la vida Ay pues eso es nervioso la vez No pasa nada Fíjate wey que está perro wey el consejo Que tú me das pues el consejo que yo estaba esperando wey Porque pues tú eres el único del squad Que es papá pues Ahora tú vas a ser el segundo Yo sé el segundo ¿Y quién crees que es el tercero? No sé wey El Roche yo creo que Le andan echando chingazos Espero que sea el Roche wey Esperemos que sea el Roche wey Espero que Taneta que el Roche se esté a poner a ir a wey Espero que les llegue esa bendición Muy pronto Porque sé que es algo que esperan Y es algo que quieren Y la verdad Sí quisiera que Pónganle ahí abajo Siguiente Roche Bueno mi velada Muchas gracias pa De nada carnal Ahí estamos al tiro Estamos Échale chingazos Y Venga Pues todo para adelante Y estamos para apoyar Taneta yo si estoy bien emocionado wey Si no Si te ve Se te ve mucha alegría wey Estoy bien emocionado Y la neta Quieres o no Que te cambia totalmente Pues Sí wey Andas bien motivado Andas bien Bien chilo wey Lo interesante Y bueno Raza pues ahí está Muchas gracias pa Y vamos por el siguiente Vamos por el compa Roche Al lado viejo Bueno amigos Aquí ya llegué Con el Rosca Que rollo gallo Como anda el viejo La neta gallo Tranquila Tranquila Ya después del show Ya como que uno se relaja Como que uno Si si te miro fresco Mira Algo bien Es que me agarraste aquí casero Si casera Mira Me voy a remangar la moto La mujer Ya ve Ya ve Ya había salido mamón Ya había salido Oye wey Ya ves que en el show gallo Les di la noticia A ver a ver A ver aquí Oye Les di la noticia en el show De que iba a ser yo papá wey Que perro chaval La neta wey No traigo nada en los dientes No Todo bien Todo bien No la neta Que perro wey Oye Pues fue bien rápido eso wey La noticia Y Y la reacción de ustedes Porque nos teníamos que salir Yo siento que mi reacción Estuve bien perro Wey Tu reacción fue una de las más Así como A la verga A la verga chai No es que te digo que la neta wey El hecho de traer a alguien al mundo wey Es algo Pasado O sea Imagínate Así me emocioné Cuando Tú vas a ser papá Ahora cuando tú wey Pero es que es raro wey Porque wey Uno cree que va a reaccionar de alguna manera Cuando le digan que vas a ser papá Ajá Pero puede ser que reaccione de otra ¿Sabes cómo? Yo estaba viendo el video de tu mamá Y de la mamá de la perla La mamá de la perla así bien Ah sí Ah qué buena Así Sí sí Pero Pero estoy seguro que por dentro No Sí wey No hombre Todos los días ahorita Mi suegra le marca la perla En la mañanita Como sí wey Toda la mañana a la verga No es que como te digo Uno Uno no sabe cómo va a reaccionar wey Yo reaccioné así Pues era algo Estuve en perla La neta Y bueno Roca wey Unas palabras que me quieras decir wey Al nuevo papá wey Al nuevo papá wey De la escuadra A verga la espalda La espalda La espalda No la neta wey La neta A verga la espalda A verga la espalda A verga la espalda A verga la espalda Porque el Roca aquí Como que va a decir algo bien Ok Ahora sí Ya más como Vaya verde Más como Más como A ver Roca wey Mira Chay Quieres que te diga la neta wey Sí sí es que tienes que aventar la neta Lo que es Sí lo que es Lo que tú piensas Este Pues no sé Te voy a decir algo Que pienso Y que siento A ver a ver Que te quiero ¿Cómo le puedes decir? Quiero que te quedes con esta palabra Andy La neta wey El ser papá Es una gran responsabilidad Tú sabes Chay Sí 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 Quiero que disfrutes Esta nueva etapa wey Que disfrutes más bien Esta nueva etapa Que aprovechen Lo que los Las bendiciones Que Dios Te está dando wey Porque tener un hijo Es una bendición wey Sí mon No cualquiera tiene la dicha De poder ser papá wey Y fíjate wey Que yo estaba en duda wey ¿Cómo? Yo estaba en duda En que En que Si yo podía tener hijos Sí pues Todo el mundo lo piensa Y yo estoy en duda Porque yo Como tipo Fue vellaco wey Fue vellaco wey Y nunca pasó Ni una dama wey Ya ves Y esta fue la correcta wey Por algo Por algo Por algo Y por algo El destino Te trajo esto wey Porque Así como te dije Lo otra vez Son cosas personales Que te dije Lo otra vez Sí 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 Pero me gustaría Que tomes esto wey Como una motivación wey Cierro sí 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 Una motivación Para decir Que estés acá acostado Y te levantes Y ahí te Ahí estoy wey Imagínate Que esté ese gallo O gallita Ahí wey Y te levantes Y digas La vella El día de hoy Le voy a echar ganas Porque Ocupas Sí sí Huevo huevo Que tenga una vida Bien pasada Berni Sí sí Que no tenga la misma vida Que yo Que tenga una vida Mejor que la que yo tuve Si tú tuviste una vida De ruido Como quieras Es decir Por lo menos Que tenga el doble De lo que tengo yo A huevo Y eso wey Muy buena pa Que tengas esa motivación Que tengas esa alegría De Es un hijo wey Es lo más bonito Yo creo que pues Sí wey Está bien chingón La gente que ando bien alegre Yo wey No viejo yo también Imagínate cuando ya tengamos todos A la ver Que al rato No me loco No sé wey No sé ¿Quién quiere que sea el siguiente? Dice el niño que me va a alcanzar Dice ¿Cómo va a jalar el niño? Dice Es que el niño ya ocupa El niño ya ocupa El niño ya ocupa Y se jale Para que El niño anda rodando Sí sí Para que sea el liviano A la ver A la ver Hay que decirle Que le deje caer el sistema A una dama A la ver A la ver No Pero Te algo te voy a agregar A ver A ver Último Para agregarle Agrégale algo padrino Eh wey ¿Quién será para ser? Ey no sé ¿Quién quiere que se parezca a ti O a la perla? Yo profe Yo le deje Yo le deje Yo le deje Yo le deje La perla La neta No No pero si se parece a mí también Ah Pa Pa Ah wey Que padre no quiere que se parezca a él Pues mira Te deseo todo el éxito del mundo Gracias carnal Que sea feliz wey Y que esto sea el inicio de algo perro Porque ahora si Así es papi Ya familia Familia que sería Ah familia sería Moreno Soto Moreno Soto Ahora si es oficial Moreno Soto Ya primero se juntaron por la Lady El Monte ¿Y ahora? Y ahora ya Ya va Ya va Ya va Mira Esa es otra wey Mira Este es un mensaje para la gente A ver Cada Cada matrimonio Cada ¿Cómo te explico? Cada pareja Son distintas wey Ah webo si wey Yo me casé Hice una fiesta Bla 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 Lo que es como lo correcto Si 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 Tú te juntaste Se embarazó la perla Si Hay gente que estando de novio se embaraza A ver Si Y cada Cada matrimonio Cada pareja es distinta No se comparen con ninguno wey Si 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 Al final Lo que importa wey Es Que Que tengas una vida feliz wey Con ella Con ella Con mi familia pues Si Una gente que sigue Es cierto A ti que te valga ver Ni que Ay Esa es la woda del niño Porque estoy seguro que a todos le dicen No para todos nos dicen Que hay la woda del niño Esa es la woda Cada quien hace lo que puede Si Agüero Agüero Eh wey Ya viste el canelo Se casó ya que tenía dos hijos Eh Cierto Ahí está Ahí está el mensajazo ese No se compare con nadie wey Disfruta la etapa wey Y me imagino que van a venir un chingo de dudas Cuando ya Vive de una vez Ahí viene ya la duda De una vez Y que pasó Que sientes Si No hombre loco Todos los días estoy ahí wey Ahí a la woda Uno le habla wey Le hablo wey Y todo wey Y a la perla ya se le están dando la pancita wey Oh que perro chaval No la gente me siento infeliz Gracias pa Muchas gracias no Me siento infeliz Muchas gracias Que hay que ir calando el chaval o la chavala Si Dios quiere Primeramente Dios Si va a ser Bueno muchas gracias Roca wey Gracias por esa palabra la neta que Va a servir de motivación wey Vas a ver Y que Sal a ver Cuando te sientas pa' la ver Ni acuérdate Y yo quiero que este gallito O esta gallita Te da alguien más Si mon fiero Pum 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 Hacer un cagadero Hay que rematar Hay que rematar Hay que rematar O sea Si un pichicacerón Un pichicamazo de laña Si Dios quiere Que vaya en colegio Y todo lo que quiera Algo perro chav Hay que enseñar La grande A huevo wey Imagínate wey No te limites De si a la ver Yo no puedo hacer esto Yo no puedo hacer esto Yo quiero tener millones Y me vale ver Aunque tenga cientos de miles Pero tíralo a los muertos Si si Es lo que la perla me dice también wey La perla tiene también esa mentalidad A huevo wey A huevo wey Es que si bebe ser Si mon No sentí que frenar A huevo Salo Pero gracias pano Ahí estamos al tiro Por palante Ánimo Te enojaste machín wey Del horror que hubo Porque se te olvidó Porque se te olvidó El refrán Que vea Yo sentí Dije La cagué Dije La cagué duro wey Porque en cuanto me salí Escuché el puertazo Pum Ok Contexto Para la raza que no sabe El chai Nos quería dar esta noticia Que pues ya obviamente Dieron este video Ya lo saben Pero Justamente cuando nos quería dar la noticia Estaba de que plebe Es una noticia Y la chingada Bien especial Yo la neta ni me imaginaba wey Te lo juro wey Tú puedes decir Y yo lo sé wey Que la neta lo imaginaba Tú puedes decir que a lo mejor Por alguna cosa o la otra A mi la que nunca me dijo nada Que es la que ya sabía La que ya sabía Pero Fuera de eso Yo estaba concentrado en el show O sea Yo Lo que tú O sea Cuando tú dijiste No que es una noticia ¿Tú qué tenías en la cabeza? La neta wey No sé wey O sea La neta no se me venía nada Porque yo estaba Yo estaba tan concentrado En la En el show En el show wey Que en ese momento era No quiero saber nada wey Quiero salir wey Que todo salga Que todo salga al vergaso Entonces como estaba concentrado En ese pedo Y dices que se te olvidó El disfraz Parte del disfraz Wey pues me emputé wey La neta Sí 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 En ese momento ni me importó Que era lo que tenías que decir wey Era como wey Estamos en el show wey O sea Es lo único que me importa En este momento Y te fuiste pa' lo hoyo chay wey Sí guacha no Y me tuve que salir en putiza Por atrás Gracias a Dios Que en ese momento Ya estaba el Rafa con nosotros Que fue el que me llevó Un putiza Por lo que Hacía falta Y también Lo bueno que donde Nos estamos quedando Estaba cerca Donde vimos el show wey Y eso fue también Lo que nos ayudó mucho Me ayudó a mí Pero bueno Watsi Todo eso lo pueden ver En mi canal de tripeando con Watsi Subimos el color Ah ok Es cierto Es cierto Es cierto De todo lo que se vivió Detrás de cámara Para que vayan a ver Así que Posiblemente No van a estar viendo Ese video de ustedes Pero bueno Watsi wey A pesar de todo eso wey De que la cagué wey Gracias a Dios Salió el show Al 100 Al 100 wey Salió al putazo wey Bien bonito estuvo La reacción tuya wey Me llamó muchísimo la atención wey En mi video wey Cuando les di la noticia Porque te quedaste así como Como Y ahí la gente Yo sé que lo va a Escribir en los comentarios wey O sea Te quedaste así como que A ver Estás grabando Y hasta tú solo te grabaste así wey Si yo me volteé la cámara Porque sabía que Si no la volteé Pues la gente no iba a ver mi reacción wey Y de alguna manera Y de alguna manera wey Uno Ya sabe que se está grabando Entonces Quieres tú Que la gente vea tu reacción Para que Entonces yo Si no fuera como Quien dice Blogger wey Pues hubiera dejado la cámara Grabando al rush wey A huevo A huevo Pero yo dije Pues la gente también va a querer ver La reacción de todos Entonces me lo volteé Pero bueno Wey pues como la gente vio wey El rush que aventó esa madre Si wey Estuvo Salió Gritó de la chingada Fueron dos reacciones muy diferentes wey La del rush que pues fue una reacción De impulso wey La mía fue de Que está pasando a la vez Esa fue tu reacción Pero sinceramente wey Mi reacción Fue una reacción De amor procesada Le llamo yo wey En ese momento Yo estaba procesando Toda la información wey De que A la ver Ah wey Me sigue oliendo Si wey Que se pudo ver En tu reacción wey En el momento ese wey Que Verga Que está pasando O sea Yo no podía procesar Esa noticia wey Tan rápido Ok Pero por otra parte wey Para mi era una noticia Agridulce wey O sea Que perro wey Una vida wey Un morrillo Una morrilla Lo que voy a hacer wey Que chingón wey Eso está bien Pasa verga Yo creo que No tengo la fortuna De ser padre aún Pero Creo que es algo Que está pasa verga Que desde el primer momento En que sabes Es una emoción Bien pasa verga Independientemente De cual sea tu situación Creo que es una emoción Bien chingona wey Pero Al yo no ser padre todavía Y yo ver como Lo que se viene wey Para mi es una emoción Agridulce Porque por un lado Está eso que te digo Que está bien perro Y por otro lado es Wey Que vamos a hacer wey Y cuando digo que vamos Yo podría decir Pues a mi me vale Verga que haga el chay Yo nomas me emociono Y sale Pero que pasa chay Y tu lo sabes wey Y la gente A lo mejor también algunos Tu sabes wey Que si Tu llegas a ocupar Ayuda machín wey De una u otra manera wey A huevo Tu A quienes vas a A primeras personas A que le vas a pedir ayuda wey No pues Yo la verdad Si no sincero Pues siempre voy a voltear A ver contigo wey Porque siempre he sido La persona que me ha apoyado Y Y para mi wey Fue esa reacción Fue ese choque de emociones Ok ok Que perro por este wey Pero por otro lado es Wey Como le vamos a hacer Y digo Vuelvo a lo mismo Yo podría decir Pues que le hagas como quiera A mi me vale Felicidades Que perro Pero también wey Muchas veces lo platicamos Y te dije Chay wey Llévate la calmada Con ese pedo Dale calmado Y la ver Pero Pues ya está ahí wey Ya lo hecho está hecho Entonces por eso Mi emoción fue procesada Fue como que Que perro wey Pero Pero wey Se viene un cambio O sea Se viene un cambio En tu vida Un cambio Del cual Estoy seguro wey Que voy a ser Parte de ese cambio Lo voy a vivir Más que Que muchas otras personas Porque estoy seguro Que si otra persona Me diera esa noticia De que va a ser papá Te digo El niño por ejemplo Te digo Este No se wey El Miguel Incluso wey Mi emoción Si sería así como A la verga Eso Porque wey Porque yo no estoy Tan involucrado En sus En la vida de ellos Ya 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 Pero como si Estoy muy involucrado En tu vida wey Si es como que A la verga Pero a su vez Es como que Perga wey No está pelada No está pelada Tu sabes que no está pelada wey Si si yo se Yo se Tu sabes que no está pelada Este Siempre voy a estar Para ayudarte wey Pero eso me dejó así O sea Esa es la razón De porque mi reacción Fue Fue de procesamiento wey Fue como Que perro wey Pero hay que procesar Muchas cosas Si 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 Es que tu reacción La neta si O sea Yo me quedé impresionado Con tu reacción wey Cuando lo miré Pues allá en vivo wey También cuando Estaba editando Pues la parte esa Ajá Pero pensaste que fue por esto Que te acabo de decir O por qué pensaste Yo a mi se me vino En la cabeza Porque yo Por un momento wey Yo si pensé Que tu Ya te las olías Que la perla Estaba embarazada Pero en ese momento Fue cuando dije A la b**** wey Totalmente no sabía nada Porque fue tu reacción Así como Pues que obviamente No sabías nada Si 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 Y pues nada wey O sea Te miré Y si wey Así con la boquilla abierta Y que no decías nada Es que fue una reacción De emoción Pero Emoción Pero con preocupación Ah wey Si 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 Pero preocupación ¿Por qué? Por lo que ya dije Pues porque Creo que estoy muy apegado En tu vida wey Y creo que Quieres o no wey Es una responsabilidad Que también De cierta forma Cae para este lado Si si ¿Por qué wey? Porque Tu sabes wey Que te he llevado Por un camino Donde Te he enseñado Un chingo de cosas wey A wey Si Y Y sé que ahora En esta nueva etapa Pues Ahí voy a estar wey ¿Me explico? Ahí voy a estar wey Gracias carnal Y yo quisiera wey Que Soy Soy a veces demasiado Como preocupado wey Responsable de las cosas wey Y por eso Este Me cuesta a veces wey Las emociones Sacarlas Porque Me preocupo wey Digo verga O sea Que perro Pero hay que solucionar Muchas cosas wey Y hay que solucionar Muchas cosas contigo wey Que estoy seguro Que vas a necesitar Solucionar Y ojalá lo hagas wey Ojalá esta nueva etapa Haga cambiar muchas cosas en ti Que yo siento que necesitas cambiar wey Te lo digo de todo corazón Que necesitas No cambiar Mejorar wey Mejorar Y si te puedo ayudar a mejorarlas wey Que perro Porque siempre ha sido así Desde que llegaste conmigo Yo he intentado que mejores en una cosa En la otra En la otra Y por eso me siento de alguna manera Responsable wey Por estos cambios en tu vida Que no son No son mamadas wey Sí, sí, sí No son mamadas No son enchiladas pues Este Entonces De cierta forma Me siento un poco responsable wey Wey Repito Sí, sí No es mi obligación Ni mi derecho Yo podría decir Pues a la verga Pues hay que se la ver Y wey Yo no me voy a emocionar Y Chay Y qué paso de verga Y hasta ahí Sí, sí, te entiendo carnal Pero Y qué perro la neta Qué chilo escuchar esas palabras La neta que Nadie wey Nadie me ha dicho así Palabras tan perronas como tú wey Y qué chilo Sí, pues es que Lo más normal wey Siempre va a ser Felicidades Qué perro wey Hasta ahí Pero Yo voy más allá pues wey Y yo quiero que te vaya bien wey Y quiero que Ver Pues para mí es como también Sabes como Somos familia wey Y hasta perro O sea No wey Por eso fue mi reacción wey Por eso fue así Así de Qué chingón pues Que este wey Pues me diga esas palabras La neta que yo Pues siento bonito Siento bien Bien chingón Y pues nada wey Tú sabes también que Siempre cuando Me ocupas Pues ahí estamos Ahí estamos Lo pongo que te puedo ayudar No pero pues No siempre Ahí estoy Y pues Todos somos importantes De alguna manera wey Y pues ahí estamos Al tiro Ahí estamos raza Y pues ahí felicitas al Chay Al final de cuentas El morrillo Va a tener un chingo Cariño y amor Y estoy seguro Que el Chay Si algo tienes Es eso Es saber dar cariño Y amor A lo mejor Eres muy ¿Cómo se llama wey? Como muy Expresivo wey Ajá Eres muy expresivo wey Y más con un morrillo wey Te he visto como Le hace cariño Y yo creo que Ese es tu mayor fuerte wey Y el morrillo Va a disfrutar mucho De eso Que es bien valioso Que muchas personas No tienen wey Así es Pues esperemos Y así sea Primero que nada Que todo salga al vergar Que todo salga bien Que todo salga bien Y ya La vida lo voy diciendo Yo espero que Que sea un cambio para bien Que sea un cambio Para tu mejor Te vas a tener que pelar mucho Muchas cosas Eso ya te lo debes de mentalizar A huevo Pero pues Todo sacrificio Tiene su recompensa Así es Siempre me van a llorar Es un llorón Yo wey Algo wey Neto Pero bueno plebes Ahí estamos Que chingono Estamos al 100 Y pues nada Y pues ya Ahora si Se viene la bromita Ahora si Se viene lo de la bola de video Ahora si tengo más material Para hacerle bromas Ánimo Ahora si Vamos a pagar Las que de Venga a tu madre Bueno Ahí estamos pendientes Ánimo Música